Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. 203 años de vida republicana. Yo estoy más emocionado todavía porque mi hijito de tres años, este año en el colegio, en el nido, le tocó ser don José de San Martín y le tocó hacer la declaración de la independencia. ¿Quién se la sabe? A ver, por un pollo de la brasa. No, ahí está. Tú te la debes saber. No te puedo dar un pollo de la brasa, lamentablemente. Para otra te la puedo dar. Pero es, todos se la saben, desde hoy el Perú es Libre Independiente. Ahí está. Muy bien. Cuando canta el hino nacional, igualito. Cuando llegamos a la sexta estrofa, que nos la cambiaron hace un par de años, todos cantamos la primera estrofa, ¿no? Largo tiempo. De ahora es en su... Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Si es importante saber. Son seis estrofas, ¿no? Realmente. Qué bravo. Bueno, a mí realmente me emociona Fiestas Patrias, no solamente por el hecho de que amo mi país, al igual que todos ustedes, sino que yo desde pequeño siempre participaba en los desfiles escolares. ¿Cuántos han participado en los desfiles escolares en su colegio? Voy a hacer esta otra encuesta. ¿Cuántos de ustedes son de un colegio particular? Vienen de estudiar en un colegio particular. Ya, ustedes no saben marchar. No, pero perdónenme, no se me ofendan, tranquilos, no se me ofendan. Antes de que acá me avinden un tomate. Yo estudié en un colegio particular toda mi primaria y cuando me pasé a un colegio nacional en la secundaria, en donde mi colegio dejó de tener nombre y empezó a tener un número, ¿no? Colegio Nacional Mixto 1278, ¿no? Entonces ya no tenía nombre. Y ahí me enteré de que lo que es realmente marchar. ¿Cuántos son de colegio nacional? Claro, es la gente que sabe marchar, donde te hacían ranear para marcharse o no. Claro, mi colegio, yo he tenido el privilegio de marchar cinco años. Bueno, yo no marchaba, yo era parte de la banda. Pero mi colegio, de los cinco años que estuve en secundaria, cuatro años ganamos primer puesto el distrital y nos íbamos al campo de Marte. Uy, esa adrenalina, como le decía a mi esposa, tú en tu colegio particular habrás pasado la prueba PISA, yo no, pero yo fui al campo de Marte a desfilar. Entonces ya, ¿qué importa? No había conocimiento, pero había patriotismo, había civismo. Pero nada, bueno, no entremos en esos temas de calidad educativa. Pero nada, sí, la verdad es que a mí, y mañana, justo hoy día, hoy día o ayer estamos en un almuerzo familiar, ¿no? Ayer. Y me enteré de que un familiar nos ha regalado dos entradas. Por primera vez en mi vida voy a ir mañana a la parada militar. Estoy sumamente emocionado porque mañana por primera vez voy a ir a la parada militar. Ahí me encantan los desfiles, me encanta todo ese tema. Ojalá que a mi hijo también le guste cinco horas sentado a mi hijo de tres años. Y así no tenemos que tener un plan B. Bueno, y remontándome un poco a mi etapa escolar, me acordé de algo muy relacionado al mensaje que vamos a hablar hoy día. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿A cuándo le gustan las zapatillas? A ti, a ti, de hecho, de hecho. A nadie más, el resto viene descalzo. ¿Les gustan las zapatillas? Ok. Ahora, yo recuerdo que, sí o no, cuando uno está en el colegio, hay momentos buenos, momentos no tan buenos. Y había momentos donde me podían comprar las zapatillas adidas y a veces me compraban las adivas. ¿No? A veces eran las Nike y otras eran las Mikey, con M. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe? Estamos en el Perú, por favor. Quien no ha ido a Gamarra y ha visto las Nike ahí que, no, es en vez de N-I-K-E, es M-I, ¿no? Es con Mike, ¿sí o no? Las originales y las copia. Muy bien. ¿Qué propiedad con la que hablas? ¿Qué edad tienes? 12 años. ¿Qué propiedad? Yo pensaba que me iba a decir una cosa fake, una cosa así bien... Si te escuchaba bamba, ya es que tienes 35 años para arriba, ¿no? Si escuchaba ya otro término, ya es... Ahí voy sacando las edades, pero no. Una propiedad increíble acá. ¿Cuál es su nombre? De Leonard. Muy bien. Medias piratas. Muy bien. Aspiratas es otro término. Pero, una pregunta muy honesta. ¿A cuántos les gusta, o sea, realmente les gusta, si tú tuvieras la posibilidad de comprarte una zapatilla original y una zapatilla falsa, ¿cuántos quisieran la zapatilla falsa? Nadie. ¡Obvio! O sea, si yo tengo elegido entre una original y una zapatilla falsa, vas a escoger la original. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que vamos a hablar hoy día, en esta noche, es una reflexión de un pasaje de la Palabra de Dios que Dios realmente me estuvo hablando y confrontándose un tiempo bastante. Sobre cómo es una vida, un cristianismo original, un cristianismo real, y una falsificación de ello. Y para eso vamos a leer Juan 15, del 1 al 4. Y dice así. Si lo tenemos en la pantalla, muy bien. Ok, vamos con todo. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto. Para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, bueno, te amo, gracias Dios, por esta noche, por habernos traído aquí a tu casa, Señor. Padre, disponemos toda nuestra atención a lo que tú quieras hablarnos en esta noche. Señor, sé tú hablando a través de tu palabra. Sé tú hablando, Señor, de manera específica a cada uno de nosotros. Padre, tú sabes mejor que nosotros mismos lo que necesitamos escuchar en esta noche. Así que sea tu palabra misma, tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Disponemos toda nuestra atención, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día tengo tres puntos para compartir con todos ustedes. El número uno, si están tomando nota, yo los animo a que siempre cuando vengan a la iglesia, traigan dónde anotar. Aunque sea en su celular, no te distraigas con las redes sociales. Te animo a que realmente anotes porque créanme que cuando pasemos esa puerta donde está el letrerito de salida, mucho de lo que escuchamos tal vez se nos va a olvidar. Pero anotando, podemos repasar en la semana y tal vez hay algo que Dios te hable a ti en esta noche de manera específica y yo te animo a que lo puedas anotar, ¿sí? Entonces, el primer punto es justamente lo que les estaba compartiendo hace un rato. Original versus falso. Porque, ¿saben qué familia? Aquí, miren cómo inicia este pasaje. Dice, Jesús es la vid verdadera. ¿Qué nos dice eso? Hoy lo estuve buscando, cuando estuve estudiando este pasaje, lo estudié en diferentes versiones y en diferentes idiomas y siempre hay esta, podría decir, no es una redundancia, pero te dice la vid verdadera. No te dice Jesús es la vid, sino te dice la vid verdadera. Y una de las cosas que podemos notar con eso es que también hay vid que es falsa. Ahora, quienes no han visto una vid, les explico. La vid es de donde sale la uva. Quienes han ido por ahí en algún momento al sur, por ahí han visto algunos viñedos de donde sale. Y la vid es una cosa media enredada, que la hacen crecer y de ahí sale lo que es el fruto de la uva. Entonces, volviendo a lo que decía aquí, la palabra de Dios es, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Eso significa que también, amigos, hay vid falsa, así como le hablaba de las zapatillas. Y es que a veces nosotros podríamos estar creando una versión de nuestra relación con Dios o de Jesús o del cristianismo de acuerdo a nuestras propias ideas. Y generamos, sí, esto es lo que dice la palabra, pero yo también pienso esto, ¿no? Y como que se acomoda chévere. Y también, mira, yo escuché esto de acá y bien positivo se escucha. Entonces, lo voy a jalar acá y armamos algo que parece, pero no es. Y podemos crear un Jesús a nuestra medida. Algo que parece la vid verdadera, pero no es la vid verdadera. Y saben, hay amistades, relaciones, pensamientos, decisiones que podemos tomar que parecen que son guiadas por Dios, pero no lo son. Ahora tú dirás, ¿cómo hacemos entonces? Y aquí viene el punto número dos. Y si estás anotando, el punto número dos es permanece. Porque algo que sí me gustaría compartirles, familia, es que el cristianismo no es perfección. Me gusta algo que siempre dice Pastor Robert. Aquí la iglesia no es un museo de santos. Aquí todos, todos los que estamos, estamos, estamos en este lugar. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos estamos atravesando un proceso diferente. Estamos atravesando diferentes circunstancias. Dios está obrando en nuestra vida. Pero sí, ¿qué requiere como cristianos para llevar una vida permaneciendo en Jesús? Es eso. Cristianismo es permanencia. Mira lo que dice. Voy a solo leer esta última parte del versículo 4 del capítulo 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Saben, familia, permanencia requiere pertenencia. Permanecemos donde sabemos que pertenecemos. El día que ustedes y yo decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, decidimos pertenecer a Él. Él nos adquirió ahora como sus hijos, como parte de su familia. Él nos hizo parte de esa vid. Pero, ¿sabes? Pese a que pertenecemos a Jesús, yo sí quisiera que nos preguntemos, ¿a quién queremos pertenecer? ¿A quién queremos permanecer conectado? Porque nosotros vamos a permanecer a un lugar en donde pertenecemos. Pero muchas veces también podemos decidir desconectarnos de esa vid y conectarnos a otra cosa que parece Jesús. O algunas veces ni siquiera ya es. Entonces mi pregunta es, ¿a quién quieres pertenecer? ¿A quién quieres estar conectado? Porque estar conectados y permanecer en Jesús, por si acaso, no significa que no vayamos a fallar. A veces creemos que venir a la iglesia y estar incluso en una relación con Dios. Pero Joel, tú no sabes, yo todos los días leo la Biblia, oro, yo nunca fallo. Mentira. Hey, y déjame decirte algo. A Jesús no le sorprende cuando tú fallas. No es que dices, ¡oh! ¡Falló! Uy, 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 no, ya fue. Jesús no es así. Entonces, tú dices, ¡ay, Joel, entonces puedo hacer lo que quiero! No. Aquí va el detalle. Somos llamados a una vida de transformación, no de perfección. ¿Y qué significa eso? La transformación consiste en una constante poda. ¿Se acuerdan lo que decía al inicio del pasaje? Mi padre es el, ¿quién se acuerda? ¿Él? El labrador. Y él poda. Y hay una diferencia entre podar y cortar. Mira, ahorita voy a explicar eso en un ratito. Porque, ¿sabes qué? Dios sabe que tú y yo vamos a fallar. Y él desea estar ahí para poder ayudarnos, para podar aquello que nos hace daño. Dejar aquellas cosas que nos están alejando de él y que nos están impidiendo producir fruto. Ahora, entonces tú dices, ya, Joel, si no es perfecto, o sea, si no se trata de que, ok, yo pensaba que estando con Jesús nunca voy a fallar, entonces sigo fallando, pero entonces soy buen cristiano, soy buen cristiano, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo sé? Aquí va el tercer punto. Y es la palabra fruto. Mira, voy a leer nuevamente todo el versículo 4 del capítulo 15. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Voy a leer unos versículos más abajo, el versículo 9 del capítulo 15. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Saben qué, familia? La obediencia, que es lo que habla aquí Jesús, no es una obligación. Es una invitación. Nuestra obediencia es una respuesta al amor de Dios. Pero ¿saben qué? No hay fruto sin obediencia. No puede haber fruto en nuestra vida del obrar de Dios si es que no hay obediencia. No podemos decir que permanecemos conectados a Jesús si no está habiendo fruto. Y ahorita voy a definir qué es fruto. Porque a veces creemos que fruto es acciones solamente. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero primero déjame leerte Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Porque, ¿saben? Venir a la iglesia, familia, es súper bueno. Es tan importante. Es lo que Jesús estableció. Jesús estableció su iglesia. Y podemos ver desde los primeros capítulos de Hechos cómo era esta invitación a congregarnos siempre. A estar juntos como familia. A animarnos, a nutrirnos, a alabar a Dios juntos. Entonces, el congregar. ¿Amén? Pero, ¿sabes qué? No es el único indicador que podemos utilizar para ver que estamos o saber si estamos en una relación con Dios. Pastor Robert siempre daba esta analogía antes. Decía, dormir en McDonald's no te hace hamburguesa. O dormir en una cochera no te hace carro. Nos reímos, pero es cierto. Venir a la iglesia no nos hace ser cristianos. Lo que nos hace ser cristianos es tener una relación con Dios. Ahora, volviendo al tema de fruto. El fruto no se trata de lo que estás haciendo. Se trata de en quién te estás convirtiendo. Porque no se tratan de acciones. Porque a veces creemos de que, ah, ya, tengo la vida con Dios. Entonces, ya, voy a empezar mi relación con Dios, mi vida cristiana. Ya, ¿qué tengo que hacer? Dame el checklist para no mentir, no tomar, no fumar. No, 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 no. Y creemos que el cristianismo es eso. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una transformación. Es una respuesta al amor y al perdón de Dios. Dios no te dice, tienes que hacer esto para ganarte mi amor o mi perdón. Jesús te lo da. Simplemente te lo da. Tal y como estás el día de hoy. Tal y como tú y yo hemos venido. Jesús viene y te dice, aquí está mi perdón eterno. Todo lo que necesitas, yo ya lo pagué en la cruz. Todo lo que hiciste, todo pecado, yo ya lo pagué en la cruz. No tienes nada que hacer. Y lo que sucede en nosotros es una respuesta a ese amor. Es un proceso de transformación que empieza a dar fruto paso a paso. Por eso yo decía, a Jesús no le sorprende cuando tú fallas. Lo que Él quiere es que permanezcas. Porque cuando tú permaneces, ¿sabes qué sucede? Él puede podar. Hay una gran diferencia. ¿Entienden? Todos saben lo que es podar. ¿Quiénes en la pandemia se hicieron así de muchas plantas? Yo. Yo llené mi casa de plantas. Es más, ahora reproduzco plantitas. Se las regalé a mi suegra, se las regalé a mi tía. Un hombre de 34 años reproduciendo plantas. Bueno, en fin. Ahí voy. Pero me gusta. Me gusta mucho porque es el podar. A veces me da pena cortar una plantita que ya la veo bien amarilla y digo, uy, no, ya está ya. La tengo que podar porque tengo miedo de que esa planta me contamine al resto. Y la podo porque no le está haciendo bien a toda, en este caso, a toda la estructura de la planta. Cuando tú y yo permanecemos conectados a Jesús, familia, ya sabes que sucede que cuando empiezan a salir esas cosas que tú y yo necesitamos cambiar, esas cosas que tú y yo sabemos, ¿no? Esas cosas que mi esposa me dice a veces. Yo, él se hubiera sabido esto antes. No sé, ¿ah? Toma otra decisión. Ahí está. Los casados se ríen. Los casados se ríen. Muy bien. Las casadas pasan piola. No, mentira. Ya. Otro día también. Pues, sí, es que siempre quedo como la víctima, amor. Pero, familia, cuando suceden esas cosas que tú dices, ah, sigo fallando en esto, lo que Jesús quiere es que tú permanezcas. ¿Sabes para qué? Para él poder obrar en tu vida, poder obrar en mi vida, poder ir podando eso, poder ir cortando esas cosas, decirte, hey, no te vayas, quédate aquí. Yo entiendo tu proceso. Pero, ¿qué diferente es cuando tú y yo nos alejamos? Y no hay nadie que pueda podar. No hay nadie que pueda dirigir. No hay nadie que pueda guiar. No hay nadie que pueda transformar nuestra vida. Solo permaneciendo en Jesús es que podemos tener fruto. Y mira, la palabra fruto, en el griego, es la palabra carpós. Y la palabra carpós significa arrancado, fruto maduro, que ya está listo para ser disfrutado. Y por eso decía, familia, de que fruto o el fruto no se trata de lo que estás haciendo, sino en quién te estás convirtiendo. Porque, ¿saben qué es dar fruto? Es algo muy sencillo. Es madurez. Fructificar es madurez. Madurez no es ser más viejo, por si acaso. Porque si tú dices, ah, tengo más de 60 años, no sé, es una persona sumamente madura. Madurez no es ser más viejo, sino es ser menos niño. ¿Qué es lo que hace un niño? Yo tengo un hijo de tres años. Recuerdo que una de las cosas que hicimos con mi esposa fue empezar a llenar todos los tomacorrientes de estos protectores. Porque los niños siempre son tentados a meter su dedo a un lugar o a hacer algo que les va a hacer daño. Una persona que va creciendo y va entendiendo qué cosas te hace daño, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te alejas. Si tú sabes de que algo ahí te va a hacer daño, ¿metes tu dedo? No. Parte de la madurez es entender, no, esto me hace daño, entonces me alejo. Entonces, simplemente, me alejo de aquellas cosas que me hacen daño. Y fruto, familia, a veces creemos o sobrespiritualizamos fruto. Si bien es cierto en la palabra de Dios, no es materia para este mensaje, hay los frutos del espíritu, claro que sí. Pero yo estoy hablando acerca también de tu día a día. Porque decimos, no, pero no veo fruto en mi vida. Yo no me levanto y siento que soy una persona que quiere amar a todo el mundo. Yo tampoco. A veces me levanto y digo, hoy no siento amar a nadie. Más que a mi esposa y a mi hijo. Porque no todos los días son buenos. No todos los días son chéveres. Pero, ¿qué pasa si yo me desconecto de Jesús en ese momento? Ahora, ¿qué pasa si yo me conecto a Jesús en ese momento y vengo y digo, Señor, tal y como estoy hoy día, Padre, aquí estoy. ¿Y qué es lo que hace eso? Jesús empieza a podar esas cosas que no me hacen bien, que me hacen daño, que no me están permitiendo producir fruto, que no me están permitiendo madurar en mi caminar con Él. Y lo que Él hace es, en un proceso de transformación, me va podando, me va podando y voy viendo fruto, voy viendo fruto madurar. Y en algún momento digo, wow, oye, esta cosa que realmente antes a mí me ha afectado un montón, hoy ya no me afecta. ¿Qué pasó? Jesús hizo su obra en mí. No fue de la noche a la mañana, no fue que hoy día dije, ah, ya, mañana esto de aquí. No, fue caminando con Jesús, fue dejando que Él haga su obra en mí, fue permaneciendo en Él. Entonces, mi pregunta familia para todos nosotros es, ¿qué vida queremos? ¿Qué vida quieres? No nos conformemos con la versión falsa de nuestra vida, corramos aquel que diseñó el plan original para tu vida y para la mía. Permanezcamos en su amor, respondamos a su amor con obediencia. Y que el fruto de nuestro caminar con Él nos permita disfrutar plenamente la vida que Él diseñó y no solo diseñó, sino que ganó en la cruz para ti y por mí. Porque, ¿sabes? Dios, siendo Dios, se sometió a su propia justicia, pagando un precio por tus pecados y por los míos, para que tú y yo podamos vivir hoy una vida libre, una vida abundante, una vida verdadera. El plan y el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra, tú lo puedes empezar a vivir hoy conectado a Jesús y no se trata de, oh, cosas sobrenaturales necesariamente sucediendo, van a suceder cosas sobrenaturales, pero empieza con los pasos en lo natural y deja que Dios haga el sobre, pero empieza con nosotros decidiendo todos los días, familia. Nuestra vida con Jesús es todos los días y yo te animo aún en los días más complicados, más pesados, en donde menos digno, menos digna te sientas, en donde sientas que has fallado y digas, Dios ya no me va a perdonar de esto, créeme, Dios ya te perdonó por eso. Y la trampa del enemigo es que te desconectes. Jesús lo que quiere es que tú permanezcas en la vid verdadera. Conéctate a Él, no te conectes a otras cosas. El único que tiene el plan original para tu vida es aquel que lo creó. Amén. Vamos ahora, familia. Padre, bueno, te doy gracias, Dios, por tu palabra en esta noche. Señor, yo te pido que tu palabra haga la obra, Señor, de que cada persona, Dios, cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí, Dios, haya podido escuchar y que seas tú, Dios, seas tú sanando, tal vez, Señor, algún pensamiento de derrota o algún pensamiento, Dios, de juzgar. Señor, en el que crean de que tú no los amas porque tal vez tuvieron una semana terrible y su comportamiento no fue el mejor. Padre, gracias porque estamos aquí y en ti hay gracia y en ti hay restauración. Y lo que tú quieres, Dios, es que permanezcamos en ti y que cada día, Señor, caminemos en obediencia, en pequeños pasos que nos van a llevar a esa transformación de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Señor, yo te pido que tú traigas una convicción a cada corazón, Señor, en esta noche acerca de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu restauración. Y de esa vida, Señor, de esa vida, de ese plan original por el cual tú trajiste, Señor, a este mundo, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, si ahorita alguno de nosotros siente que está viviendo una vida falsa, una vida que no es la que deberíamos vivir, Señor, te la entregamos. Y decimos, Señor, aquí está mi vida, tómala. Enrúmbala, Señor, ponla en el camino correcto. Yo sé que tú aún no has terminado conmigo. Así que, Padre, oro por cada persona en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y les pido a todos que, por favor, permanezcan con los ojos cerrados porque me gustaría hacer una oración más. Y más que una oración, es una invitación. Aquellas personas que han venido hoy por primera vez, tu segunda vez, no lo sé, pero es solamente una invitación a dar un paso en tu vida con Dios, que es entregarle tu vida a Él. No se trata de un cambio de religión, por si acaso, ni nada de eso. Se trata de iniciar una relación personal con Jesús en el que tú y yo decidimos abrirle nuestra vida, nuestro corazón y decirle, Señor, ya no quiero vivir solamente escuchando mi propia voz o estas voces que tal vez no me hacen bien, sino quiero ser guiado por ti, por tu palabra y quiero realmente, Dios, darte una oportunidad para que tú hagas algo en mi vida. Si tú en esta noche quieres darle tu vida a Jesús, quieres darle una oportunidad a que Dios pueda hacer algo en tu vida, me gustaría saber con quién estoy hablando y por eso he pedido a todos que cierren los ojos para respetar privacidad, pero me gustaría saber con quién estoy orando. Si en esta noche quieres hacer una decisión por Jesús, yo te invito a que levantes tu mano solamente para saber con quién estoy orando. Veo tu mano ahí al medio. Genial. Veo tu mano allá también, atrás, en el lado izquierdo. Ya vi tu mano. Veo tu mano también. Veo otra mano. Tres manos aquí en el lado izquierdo. Aquí al centro veo una. Aquí a la derecha también veo sus manos. Dios los bendiga. Gracias. Y arriba también. Ahí sí. Creo que sí, también veo una mano. Dios te bendiga. Ya te vi. Genial. Amigos, familia, ¿qué les parece si acompañamos a todas las personas que están haciendo esta decisión en esta noche? Sí, vamos a orar juntos. Y tú que estás haciendo la oración por la primera vez, yo te pido que repitas estas palabras después de mí. No es un rezo. Puedes poner tus propias palabras, pero sí te pido que pongas tu mente neutral. Piensa solamente en Jesús y dile estas palabras a Él. Vamos a orar juntos. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Haz de mí una nueva persona. Señor Jesús, enséñame de hoy en adelante a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a todas las personas que han hecho la oración en esta noche? Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.